Es uno de los dioses ácir de la mitología nórdica y tiene un propósito muy importante, proteger a Asgard. Mientras que la mayoría de las otras divinidades están conectadas con conceptos abstractos como el mar, el sol o la tierra, Einday es el guardián vigilante y divino de los dioses. Con sus sentidos superiores, visión, audición y presiencia, es capaz de proteger a Asgard como nadie más. ¿Te imaginas tener un guardián así a tu lado? Einday es realmente increíble. Antes de seguirmos con el video no olvides darle like al video y suscribirte activando las notificaciones para no perderte ningún contenido. Einday es famoso como el guardián de Asgard, un dios que aceptó voluntariamente una vida de deber vigilante y silencioso. Siempre está mirando más allá de las fronteras de Asgard en busca de cualquier ataque inminente de gigantes u otros enemigos asgardianos. Einday, o Eindar en nórdico antiguo, es uno de los pocos dioses cuyo nombre los historiadores aún no entienden completamente. El nombre puede significar el que ilumina el mundo, mientras que otros estudiosos piensan que el nombre puede estar conectado con Mardol, uno de los nombres de la diosa Banner Frayje, ella misma una guardiana protectora del panteón Banner. Independientemente del significado de su nombre, Eindad cumple su deber a lo largo de toda la historia humana hasta el fin de los días. Se dice que Eindad tiene una visión tan aguda que puede ver cientos de kilómetros incluso en la noche. Su audición es tan sensible que puede escuchar el crecimiento de la hierba en los campos. También tiene cierta presencia de los próximos eventos similares a la esposa de Odin, la diosa Frigo Frigge. Eindad tiene la corneta Jelerhorn, que toca para sonar la alarma cuando los enemigos se acercan. Se sienta en Bifrest, el puente del arco iris que lleva a Asgard, desde donde observa atentamente. Como la mayoría de los demás dioses nórdicos, Eindad es hijo de Odin y, por lo tanto, hermano de Thor, Baldur, Vidar y todos los demás hijos de Odin, el padre de todos. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los demás dioses nórdicos o seres vivos normales, Eindad es hijo de nueve madres diferentes. Según la era en prosa de Snorri Sturluson, Eindad nació de nueve hermanas jóvenes al mismo tiempo. Muchos estudiosos especulan que estas nueve doncellas pueden ser las hijas del dios barra diagonal Jotun del mar Águir. Como Águir actúa como una personificación del mar en la mitología nórdica, sus nueve hijas representaban las olas e incluso recibieron el nombre de nueve palabras nórdicas antiguas diferentes para olas como Dufa, Pron, Vilja, Ur y otras. Esperar a Ragnarek con la boca seca puede ser comprensiblemente irritante, por lo que a menudo se describe a Eindad bebiendo una deliciosa hidromiel mientras vigila a Asgard desde su fortaleza Eiminhor. Este nombre significa literalmente acantilados en el cielo en nórdico antiguo, lo cual es apropiado ya que se cree que Eiminhor se encuentra en la cima de Bifrest, el puente del arco iris que conduce a Asgard. La posesión más valiosa de Eindad es su cuerno Jelerhorn, que significa literalmente cuerno resonante. Cada vez que Eindad ve un peligro inminente, toca el poderoso Jelerhorn que se puede escuchar en toda Asgard. Además, Eindad es dueño del caballo de Krim Dorada Gultop o Gultopr, que monta tanto en la batalla como en procesiones oficiales como funerales. A pesar de que Eindad se describe como una especie de dios solitario, es curioso que se le atribuya como el dios nórdico que ayudó a la gente de Midgard, la tierra, a establecer sus sociedades y clases sociales. De hecho, si se toman en cuenta ciertas líneas de la poesía nórdica, parece que Eindad también fue adorado como el dios padre de la humanidad. En cuanto a las clases jerárquicas nórdicas que estableció Eindad generalmente consistían en tres niveles. La clase dominante, la clase guerrera, la clase trabajadora, agricultores, comerciantes, artesanos, etc. Es un sistema jerárquico bastante primitivo desde el punto de vista actual, pero los pueblos nórdicos y germánicos de la época estaban satisfechos con él y elogiaron a Eindad por organizar su mundo de esta manera. Lamentablemente, como la mayoría de las otras historias de la mitología nórdica, la larga vigilia de Eindad terminará en tragedia y muerte. Cuando comience Ragnarek, la batalla final, y las hordas gigantes se precipiten hacia el Bifrest lideradas por el malvado dios traidor Loki, el sonido de Eindad hará sonar su cuerno a tiempo, pero eso no detendrá el desastre. Durante la gran batalla, Eindad se enfrentará nada menos que al dios tramposo Loki, y los dos se matarán entre sí en medio del derramamiento de sangre. Eindad, como dios con una misión y un carácter muy directo, no simbolizaba muchas cosas como la mayoría de las otras deidades nórdicas. A diferencia de otros dioses, no estaba asociado con elementos naturales ni representaba valores morales particulares. Sin embargo, como fiel guardián de Asgard y protector, su nombre se invocaba a menudo en la guerra y era el dios patrón de los exploradores y patrullas. Eindad fue también el creador del orden social nórdico y se le atribuyó como el padre potencial de toda la humanidad. Estas características hicieron que fuera universalmente adorado y amado por la mayoría de las sociedades nórdicas. Eindad ha sido mencionado frecuentemente en novelas y poemas históricos y ha sido representado en pinturas y estatuas. Aunque no se le representa con tanta frecuencia en la cultura pop moderna, aún se pueden encontrar algunas menciones en obras como la canción Ryan Voldemort de Yurai Ejid, los videojuegos Tales of Symphonia, Xenohers y el juego MOBA, Smaid, entre otros. Sin embargo, la aparición más famosa de Indad es su representación en las películas del universo cinematográfico de Marvel como el dios Thor, interpretado por el actor británico Idris Elba. La representación fue sorprendentemente fiel al personaje en comparación con todas las demás representaciones inexactas de las deidades nórdicas. Aunque se debe señalar que una inexactitud notable es que Idris Elba es de ascendencia Sierra Leonesa, mientras que el dios nórdico Indad se representa específicamente en los mitos nórdicos como el más blanco de los dioses. A pesar de esta inexactitud, es importante destacar que existen muchas otras en las películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué piensas de la representación de Indad en las películas del universo cinematográfico de Marvel? ¿Crees que deberían haber sido más precisos con la descripción del personaje? ¿O te gustó cómo lo interpretó Idris Elba? Comenta abajo y haz clic en me gusta si te gustó este video. No olvides suscribirte para obtener más contenido interesante.